En enero, Diamond interrumpió una gira después de que le diagnosticaran Parkinson. El cantante estadounidense Neil Diamond sorprendió este fin de semana con una actuación espontánea a los bomberos de Basalt, en el estado de Colorado, que combaten en estos momentos un incendio forestal. Diamond, de 77 años, y su esposa visitaron la central de mando de los bomberos en la localidad de Basalt. Los vídeos publicados online por las emisoras locales de televisión se ve como Diamond agarra la guitarra y entona la canción, Sweet Caroline, para agradecer a los bomberos su trabajo en nombre de todos los vecinos de la zona. Más de 400 efectivos luchan contra el fuego, que supuestamente fue provocado por una joven pareja que, pese a la prohibición, disparó varias ráfagas en una instalación de tiro. En enero, Diamond interrumpió una gira después de que le diagnosticaran Parkinson. Con gran pesar y decepción anunció que ya no podré dar más conciertos, ha sido un gran honor para mí abrir mis espectáculos al público en los últimos 50 años, declaró entonces el cantante en su página web. ¡Suscríbete al canal!